La mayoría de las tiendas y de los centros comerciales hoy estuvieron llenos de personas en búsqueda de este regalito de última hora que quedó faltando, pero como se sabe, la apariencia engaña, ya que por lo general este año las ventas bajaron hasta un 40% debido al doble golpe de la pandemia en la salud y en la economía. Definitivamente la pandemia ha hecho sus estragos en lo que ha sido la economía del país. Cientos de miles de personas han quedado cesantes de empleo y la gente no está consumiendo o gastando de la misma manera como lo hacía el año pasado. Eso hace que estas sean unas navidades muy distintas. Y entre distanciamiento social y mascarillas, las compras navideñas de este año han sido diferentes y muchos han optado por hacerla en línea y quienes se han visto más afectados han sido los dueños de los pequeños negocios. Yo no tengo servicio a domicilio que yo hago de libre o que yo envío por correo, no hago eso. Yo tengo que esperar a que el cliente venga aquí a mi tienda y esa es mi única esperanza, que se acuerden de nosotros y que vengan a donde estamos nosotros para poder sobrevivir porque está la pandemia y la cosa ha aumentado. Todo está subiendo, todo está aumentando y lo único que nos queda es que se acuerden de nosotros y que vengan a las tiendas de nosotros. Y por lo general las tiendas han visto menos gente y justo en las fechas más importantes para las ventas. Para que tengan una idea, el sábado se registró un 40% menos de compradores en comparación al año pasado. Por eso muchos dueños de negocios han literalmente tenido que reinventarse para sobrevivir. Te dije a mi esposo, vamos a cambiar y me dedico ahora a adorno y mueble. Me quité la ropa, los zapatos, tengo algunas cositas diferentes como ahora traigo, para esta temporada traigo mis jugueticos y eso, pero me he dedicado a los adornos y a los muebles porque vi que fue lo que me pudo levantar un poquito. Y ahora la esperanza para los comerciantes como Marlene está en la llegada del nuevo año. Ese dinero que está yéndose por el canal electrónico pues no está llegando a los pequeños empresarios que están ubicados en las zonas locales pues y por ende la economía local se ve cada vez más perjudicada. En la ciudad de Tampa, para Noticias Univision, Filippo Ferretti. Más tiempo contigo.